Hola amigos de Pops, sean bienvenidos el día de hoy a este nuevo video en el que vamos a hablar acerca de mis predicciones para verano de escándalo Se va a llevar a cabo este viernes 2 de agosto en Aguascalientes, así que vámonos de una vez con la cartelera, vámonos Bueno ahí les va, lucha para sacar, lucha para sacar, o sea sigo sin entender por qué le pusieron lucha para sacar Pero bueno lucha para sacar retadora por el campeonato reina de reinas que tiene la flamer, la hiedra, sexy star, reina orada, maravilla, suzy love y fabi apache Amigos aquí tenemos la posibilidad de que las tóxicas se quebren o rompan entre ellas o se peleen o algo así Porque una de las tóxicas puede salir como victoriosa en esta lucha e ir en contra de la flamer la otra tóxica que en este momento es reina de reinas en triple manía Entonces yo aquí la veo de dos sopas, una o gana Fabi Apache para que la lucha sea atractiva para triple manía Fabi Apache contra Lady Flamer por el campeonato, creo que estaría bien O gana una de las tóxicas para romper esta tercia que ha estado por años, por años junta Yo creo que si en dado caso llegara a ganar una tóxica pudiera ser la hiedra, por qué no? Tal vez veríamos a la hiedra como nueva campeona en triple manía, pero bueno no nos vayamos tan lejos Una de dos, una tóxica o Fabi Apache yo me voy por la hiedra Y ahora sí, lucha para sacar, lucha para sacar retadores por el campeonato de parejas mixtas En este momento los campeones de parejas mixtas son Abismo Negro Jr. y la Flamer también, tiene doble campeonato acuérdense Entonces para sacar a los retadores tenemos esta lucha donde se enfrenta Crazy Steve y Javo Negro Casas y Dalis en contra de Aerostar y Estrellita Miren, la dupla de Aerostar y Estrellita está un poquito improvisada Negro Casas y Dalis ya los hemos visto juntos y de hecho tienen mucha posibilidad de ganar esta lucha Pero creo que necesitan estos campeonatos moverse de una forma más internacional Con una nueva cara y por qué no darle la oportunidad en este caso a Crazy Steve Que si bien no ha sido un larguísimo camino para llegar hasta esta lucha o para poder llegar al campeonato Creo que no hace mucho daño cambiar estos campeonatos de una vez a una nueva pareja Y sobre todo independiente que se mueva fuera de México Esos campeonatos nunca se defienden, algo que suele pasar mucho con AAA Nunca se defienden, entonces pues quién sabe Ya yo solo espero, mire, que sea campeón el que sea, pero que defienda el campeonato Ahora, una lucha retro atractiva para algunos de ustedes, no me lo nieguen Las divas, Pimpinela, Escarlata, Jesse Quinn, Jesse Ventura está de regreso en AAA Pero creo que está como independiente Y Dulce Canela en contra de los guapos Scorpio Jr., Alan Stone, Zumbido, acompañados por el guapito Hace falta Shocker aquí nada más Pero bueno amigos, tenemos esta lucha de varios independientes Pudiera estar pues divertida Digo, no esperen una lucha, la gran lucha de alto impacto y demás Pero Pimpinela Escarlata viene de ganar la Copa Triplemanía Creo que en Monterrey o Tijuana, no me acuerdo Entonces creo que en este caso si acaban de regresar los guapos y se acaban de juntar Creo que los guapos merecen la victoria El hecho de tener aquí a Jesse Ventura y a Dulce Canela Nos hace recordar los tiempos cuando no se había salido Mamba y Diva Salvaje Y las Shotas se encontraban juntas Pero bueno, aquí tenemos como medio equipo de Shotas y a Pimpinela Yo creo que ganan los guapos, no sé ustedes qué opinan Ahora, lucha para sacar No, no es cierto, aquí no van a sacar Aquí lucha por el campeonato latinoamericano Octagon Jr. defiende su campeonato en contra de Chessman, Belsegor y Drago Recordemos que este Drago no es el Drago original Ese está en las independientes Pero tenemos una lucha fatal de cuatro esquinas En la que yo creo que Octagon va a acabar reteniendo este campeonato Chessman pudiera ganar el campeonato Pero Chessman hay rumores de que va a ser el rival de Vampiro para Triplemanía En su lucha del retiro Entonces no tendría sentido que llegara como campeón latinoamericano Además de que este campeonato lo ve un poco más proyectado Hacia talentos más jóvenes Y no sé, tal vez con un poco más de espectacularidad Figura y forma Belsegor es un buen luchador Lástima que le dan un personaje medio zarro Y Drago, pues bueno, también es buen luchador Pero carga con un personaje repetido, repetido y reciclado Entonces yo creo que... Bueno, y Octagon también, ¿verdad? Pero yo creo que Octagon va a retener este campeonato No tiene razón ni motivo para perderlo aquí Tal vez continúe hasta Triplemanía como campeón Para mí sería una gran sorpresa que lo perdiera aquí Lo cual dudo que ocurra Lucha de despedida Otra vez, otra despedida Pero bueno, lucha de despedida del vampiro canadiense en Aguascalientes Vampiro canadiense, el patrón Alberto y Psycho Clown En contra de Cibernético, Dark Oz y Dark Cuervo La secta cibernética No tengo nada que decir de esta lucha No tengo nada que decirles, nada que agregar Ustedes ya saben qué pedo con esta lucha Ya saben qué opino acerca de esto Ya saben lo que va a pasar Va a ser la misma lucha que fue en Triplemanía Monterrey La misma lucha de Triplemanía Tijuana Ahora sí que ya no puedo decir si va a ganar o va a perder Porque ya pasaron ambos escenarios en las pasadas Triplemanías ¿Qué les digo? Miren, yo creo que aquí... Yo creo que gana aquí la secta cibernética Ellos ya están confirmados para estar en el Domo de la Muerte Entonces no creo que lleguen con una derrota Tienen que llegar fuertes a esta lucha del Domo de la Muerte Pero bueno, sabemos que aquí en AAA todo puede pasar Yo me voy por la secta cibernética Pero nada que comentar acerca de esta lucha La verdad es la que menos me emociona hasta ahorita Y ahora sí, lucha en jaula El main event, evento estelar La secta del Mesías Que ya no es secta del Mesías Son discípulos creo El Mesías Dark Escoria Dark Espíritu Dark Mesías En contra de Murder Clown Dave the Clown Y Panic Clown Los Psycho Circus Sin Psycho Clown Y en contra de La nueva generación Dinamita Sin Cuatre Bueno, el luchador sorpresa Que va a acompañar a la NGD No es Cuatrero No es Máscaraño 2000 Ni Universo 2000 Junior Es el Fresero Así que amigos Aquí en esta lucha se va a revelar Y yo espero que se revelen más sorpresas De lo que es el ojo O quien está detrás del ojo de AAA Muy evidentemente va a ser El Fresero Junior El que está involucrado Pero quién sabe Tal vez si aparezca aquí el negocio traumado Para darle el gane al Fresero Para hacerlo ganar O para hacer un desmadre Y que no gane ninguno De los tres equipos No creo que los pedazos ganen El Mesías Pues no tiene nada que perder También si pierde No está anunciado en el Domo de la Muerte Pero aquí La nueva generación Dinamita Yo le doy el gane Con ayuda del Fresero Porque ya lo tenemos confirmado En esta lucha Así que esperemos Simplemente que esperar Y ver qué nos pueden ofrecer Les voy a decir algo amigos Desde ahorita En verano de escándalo Se tiene que revelar Algo del ojo Algo O tisear algo O darnos una pista de algo Para estar listos Para triple manía Pero si no se llega a revelar Nada del ojo Creo que sería una Otra oportunidad Desperdiciada De parte de triple A Para mostrarnos algo Para emocionarnos Por algo O lo que sea Pero bueno amigos Tuve que agregar este clip También al video Porque al momento En el que estoy editándolo Sale la noticia De que Oni el bendito Está en las oficinas De triple A Y los rumores Apuntan A que pudiera ser El nuevo pentagon Creo que ustedes Ya saben Lo que yo opino Acerca de esto A pesar de que Los rumores Digan de que Va a haber un nuevo Penta Que la triple A Va a crear Un nuevo personaje Bueno Va a reciclar Un personaje Nuevamente No creo que lo hagan Si no creo que lo hagan O sea de que Oni debute en la triple A Si pudiera debutar Incluso en verano de escándalo O a lo mejor Se lo guardan Para triple manía O para Coahuila No sé Pero que debute Como pentagon Creo que son palabras mayores Y creo que sería Una completísima Estupidez Un retroceso Dar a otro pentagon Cuando ya todos sabemos Porque estamos en el 2024 Y tenemos redes sociales Y existe el internet Todos sabemos Quien es el pentagon Que hizo Como es el personaje Y crear aquí otro Pues creo que sería Un disparo al pie Creo que sería Un retroceso Increíble Pero bueno Está ahí el rumor Yo espero que no se cumpla Creo que no se va a cumplir Que debute Oni Si Es buenísimo el chavo Pero que debute como pentagon Creo que sería Un error para todos Incluyéndolo a él También como luchador Entonces Bueno el rumor Ahí está Ojalá que no sea cierto Esas son mis predicciones Para verano de escándalo Que va a ser el día Viernes Si tú quieres ver Todas las luchas Tienes que pagar Por verlas En tu servicio De cable preferido Pero si no Las van a pasar Por Space Creo que a partir De las 9 y media De México No sé Pero pasan Las últimas Tres luchas En televisión Entonces Para que estén Ahí al pendiente Vamos a estar aquí Dándoles los resultados Y probablemente Hablando en un en vivo Después del evento Díganme ustedes Que sorpresas Creen que vaya a haber Creen que el evento Va a estar bueno O no O que opinan Suscríbanse a PopFlow MX Síganme en todas mis redes sociales Y nos vemos A la próxima ¿Sale? Ánimo Puro pop Bye Chau 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 Chau